¡Ya está! Si hace poco han frecuentado el canal, seguramente han visto dos videos interesantes que son una entrevista a Steve Bay y otra entrevista a John Frusciante. Y me doy cuenta que en ustedes suscriptores ha tenido mucha aceptación. Es muy interesante escuchar a alguien que sabe de mucha música y poder, aunque sea por lo menos, absorber un chiquitito de su conocimiento y sabiduría. Entonces así su fiel servidora se puso a buscar entrevistas en YouTube que tuviesen un contenido interesante. Y entre esas entrevistas, con muy poca fe, ingresé a una charla de Kirk Hammett, así es, el guitarrista de Metallica. Y en este punto tengo que reconocer que yo no soy tan fan como quizás algunos suponen, pero aún así descubrí en esta entrevista muchas palabras sinceras, reales y muy, muy, muy sabias sobre la guitarra y sobre el camino que un guitarrista debería tomar. ¡Echemos un vistazo! Bien, vamos a echarle un vistazo a este video de Kirk Hammett a ver qué cosas interesantes van a parecer. Para muchos les puede parecer súper simple lo que está tocando, pero tengan en cuenta que está ocupando downstroke, o sea, puras púas para abajo. Intenta hacerlo un rato y te vas a descubrir que es destructivo. Esa es una habilidad que me llama mucho la atención de este tipo de guitarristas. Ese ataque agresivo solamente para abajo es brutal. Es más, en el canal tengo un video en donde hago una comparación entre el downstroke, la púa alternada y el economy picking. Si quieres ir a verlo, está genial, está aquí abajito en la casilla de descripción. No, 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 no. Eso es un rato que espero que pueda obtener cada noche, porque cuando playamos esa canción, cuando ese rato se caiga, soy el único que lo juega. Así que todo el mundo está mirando, tiene el sonido, tiene que estar en el tempo correcto. Y si no practico esa rata, estoy capaz de hacerlo. Qué interesante es esto. Ya de entrada, Kirk se muestra como un humano. Te das cuenta, o sea, toca algo y quizás se equivoca en la ejecución, pero dice esto, yo tengo que concentrarme para hacerlo bien noche tras noche. O sea, te está diciendo, yo no nací tocando guitarra. Yo no sé, yo no soy un elegido para que la guitarra eléctrica caiga en mis manos y yo toque de la manera más sublime, sino lo que está diciendo es, yo tengo que practicar. Y como ya estoy tocando y como vengo tocando hace años, tengo que practicar cada día o por lo menos cada semana o cada mes un poquitito para poder tocar bien en el escenario. Fíjate que no quiere equivocarse en las notas, fíjate que no quiere equivocarse en las digitaciones, no quiere equivocarse, decía, en el tempo. Te está demostrando que los músicos no son exactamente máquinas. Todos tenemos derecho a equivocarnos de vez en cuando. Y eso es netamente importante. Me parece valiosísimo que lo diga aquí. ¿Quién no ha tenido la guitarra guardada? La guitarra guardada en un mueble, en un placard, en un clóset y nunca la sacó más. He tenido alumnos que han tenido su guitarra por 10 años adentro de un placard, de un clóset y nunca jamás lo sacaron de ahí. Y lamentablemente es lo que le sucede a muchos, pero fíjate en lo que sucedió. Esto es la parte más, más importante de esta primera partecita. Realmente, me acuerdo a comprar la guitarra y fooling around con la guitarra por un poco, y ponerla en la clóseta y no le daba mucho atención a la guitarra. Hasta luego, después de ver la película. Entonces, me fui volviendo a la clóseta, tomé la guitarra y miré. Y me acuerdo a eso, y me recuerdo decirle a mí mismo, ok, voy a aprender cómo tocar. Y fue un momento muy distinto. Y me recuerdo que no había nada más en mi vida que me hubiera inspirado a sentarse y hacer una cosa, solo como Guitar Head. Es brutal. Fíjate que a él le rompió la cabeza en algún momento, como dice, ir a ver una película. Yo me freno un poco y salgo de este contexto para preguntarte ¿qué es lo que te entusiasma a ti con la guitarra como para mantenerte motivado todos los días a tocar? ¿En algún momento has pensado eso? ¿Te has consultado por qué te gusta tocar la guitarra? Y si quizás ya no estás tomando la guitarra, es simplemente porque no estás motivado, porque no tienes una meta, porque simplemente se apagó la llama de buscar algo con la guitarra. La guitarra no es un trámite, es una pasión. Mira, la palabra me parece espectacular porque él dice aprender a tocar tan bien como pueda. O sea, tampoco o como pudiera. Lo interesante yo creo que acá es tener expectativas, pero no pensar que vas a ser el mejor del mundo. Es esforzarte para lograr algo tú, sin ningún tipo de medición. Lo tienes que disfrutar. Tengo un alumno que ya tiene mucha edad, es bastante grande, y lo que dice es, a mí no me importa ir rápido. A mí lo que me importa es disfrutarlo y entender y aprender. Y eso le debería pasar a cualquier persona que toca un instrumento musical. Y a Kirk le sucedió. Y eso me parece sumamente sabio de su parte. Y, you know, no hay mucha gente que conoce esto, pero escribí este río cuando ya estaba 16 años, y aún está con nosotros a este día. Die, die, die. Y, you know, like I said, I wrote it when I was 16 years old and it's still with us to this day. It's a real simple, really evil-sounding riff. And, yeah, it just, it has a soft spot in my heart. I have a soft spot in my heart for that riff. No sé lo que habrá sucedido. Si es que alguien es un poco más fan de Metallica, el riff que acaba de tocar parece que lo conmueve, y lo conmueve bastante. Fuera de este momento, quizás, de ruptura, lo más interesante que me parece es que él está orgulloso de un riff que construyó en los 16 años. Y él reconoce a la vez. Es simple, pero suena oscuro, y me gusta. Eso es disfrutar el instrumento. Si hubiese sido un guitarrista pretencioso, quizás lo que hubiese hecho hubiese sido practicar ese riff, mejorarlo, meterle no sé qué técnica, meterle no sé qué modo, pero al final no se genera una música orgánica. Se genera algo muy, muy, muy de laboratorio. No estoy diciendo que sea malo, pero para el estilo y para lo que estaban buscando en ese momento Metallica como banda, quizás era lo más, lo más, lo más ideal. Y me parece espectacular que él sea orgulloso de lo que hizo a los 16 años y todavía lo mantenga. Eso no lo hace cualquiera. I first started using ESP guitars way back in 1987. I kind of discovered them through my friend who had an endorsement with ESP at the time. And he told me that, you know, ESP was interested in working with me and would make me anything I wanted them to make. So I was really happy about that. And so I got to go to the ESP factory in New York. And I said, OK, this neck, damme solo un segundo. ¿Te imaginas en algún momento que alguien te pida es una marca? O sea, no sé cuántos guitarristas con búsqueda, digamos, de ser como conocido o famoso, que tampoco es la idea, pero no sé, es como para que se les cruce por la cabeza un momento, ¿no? Que una marca te busque y te diga, hey, queremos trabajar contigo, me parece, pero increíble. No sé si es la búsqueda de todos, pero me parece que es una experiencia espectacular. This body, with this pickup configuration, make it black, put skull inlays on it, I'm there. And like eight months later, I had that guitar and that's my scully guitar that I've been playing forever and ever. This guitar, White Zombie, it's another movie from the 30s that came out around the same time as The Mummy. Came out in 1932. Really, really great movie and Bela Lugosi. Bela Lugosi's character is called Murder Legend Very, very cool. I have this movie poster and I love the movie poster so of course I had to put it on a guitar. I allowed Guitar Center to make this particular guitar because I love it. I love this guitar a lot. I love the specs on it. I love the inlays and you know, Guitar Center, I've been going to Guitar Center it seems like all my professional life. You know, it fulfills all my all the things that Well, he's got the fortune of having a instrument that covers all the necessities but I think it's super important I'm going to a little bit of this conversation next to me obviously but buscar a instrument has to cover also the necessities of comodity and sound If you feel that a Les Paul is too heavy no the purchase you will be able to buy it. If you feel that a Gibson SG is a bad and you feel that you move the mustache but even if you like how it looks you have to medir between if you like only for it or if it will be funcional he did it was he chose a instrument and working with an instrument en donde todas sus necesidades se vieran resueltas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Necesito una guitarra y suena bien, parece bien y juega bien. Nunca había escuchado a Kirchhammer tocando como más... más como solitos de rock clásico. Esto es como muy... o podría ser como Hendrix o Clapton en Cream. Es como ese sonidito más como un hilito de sonido. Está interesante, no lo había escuchado tocar así. Quizás un poco más agresivo. Sí. Jeff Beck, Jimmy Page, Ron Wood, Joe Perry. Quince o dieciséis años, la edad de oro para alguien que toca guitarra. Todos los guitarristas que nombró en el cuadro de recién fueron su inspiración, fueron su influencia. La pregunta sería también preguntarte a ti mismo, ¿no? Y decir, ¿cuál fue mi influencia? O ¿cuáles son mis influencias? A veces tocamos por tocar, a él se le nota que tiene influencias. Y quizás en la carrera ya con Metallica esas influencias sean como mezclado un poco con el estilo, pero igual se nota que tiene muchos licks y muchos movimientos del rock clásico. Y es justamente lo que está diciendo. Y intenté aprender sus licks. Quiero decir, sí. Y de repente, fui de, ¿sabes? De ser honrado en el Hall of Fame de Rock Rock, a este pequeño niño que estuvo en su cama, tratando de saber cómo tocar, ¿sabes? Las canciones Jeff Beck, ¿sabes? Las canciones de Zeppelin. Todo de nuevo, quiero decir, me, I was brought back to that time where I was just a high school nerd who was just really, really blown over by this music and these musicians. I mean, crazy. I mean, there was another time where I found myself thinking, holy shit, I'm living my high school fantasy. And that was when I had gone to see Rush, and then after the show I was hanging out with Alex Lifeson. We were just hanging out, drinking wine, talking about guitars. And I thought, yeah, I really made it. Wow, Alex Lifeson es el guitarrista de Rush. Y, claro. O sea, yo creo que es la fantasía que todos tenemos en algún día que tocamos guitarra en la adolescencia, que fue como, uy, quizás en algún momento puedo salir al estrellato. Y él también hizo lo mismo, estaba en lo mismo. Muchos guitarristas fueron freakies de la escuela, ¿no? De la secundaria o de la primaria. Y es cierto, está bien. Los guitarristas, en general, somos bichos raros. Y sobre todo los que quizás están más metidos en el mundo del rock. Pero qué satisfactorio es, alcanzas a ver su cara y tú dices, es como que ya pasó al otro lado. Dio el pie al otro lado del foso. Y me parece espectacular. Ojalá... Bueno, con estas tecnologías nuevas, yo creo que muchas personas pueden hacer eso ahora. Por ejemplo, lograr ser visto por marcas, gracias a las redes sociales y todo el asunto, es mucho más posible ahora. No era tan posible, supongo, en ese tiempo. O sea, esta fantasía siento que es como más, o era más imposible en el momento en que él cursaba en la secundaria. Estoy realmente aquí ahora mismo, estando con Alex Lifeson en la secundaria. No es mucho mejor que eso. Bueno, creo que no es necesario lo que tienes que hacer, pero creo que eso muestra cuando estás muy pasionado sobre tu instrumento o tu música. Es muy evidente. Quizás todo lo que necesitas es un querer seguir haciendo, ¿sabes? Tener esa pasión y simplemente estar con ella. Ser pasionado sobre la pasión. Eso es muy interesante. Lo que dices es muy interesante. Ser pasional con tu pasión es mantenerse pegado a la guitarra como algo sumamente importante. Eso es lo que al fin y al cabo separa una persona que quizás está tocando guitarra por compromiso, o como muchos quizás amigos que tuve que intentaban tocar guitarra porque querían ser mejor que el otro, porque se convertían en una competencia, porque siempre estás viendo lo que hace el otro para hacer algo personal. La pasión yo creo que es otro tipo de sensaciones, algo que cuando tú ves tu guitarra como que lo único que quieres hacer es tocarla, disfrutarla y seguir explorándola. Es demasiado importante. Las palabras de Kirk hasta el momento son demasiado, demasiado importantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I love being in the zone. I love the sense of true abandon that I can get into. I love just being taken somewhere else and just wrapped up in like almost pure creative expression. For me, I love the zone. I know a lot of people call it a lot of different things, but I truly, truly feel that being in that zone is just so amazingly healthy for me. And for me, it's a bit rejuvenating. It brings me to a place that rejuvenates me and can inspire me even more. There are times when I'm just like feeling really like crappy or I'm in a bad mood. And I pick up my guitar and I start playing and I'm just instantly just transformed somewhere else and just totally just brought to a better place. ¿A quién no le ha pasado que ha tomado su guitarra son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde y termina las 8 o las 9 de la noche? Y sentiste como si hubiese sido teletransportado a otra dimensión, a la dimensión de las cuerdas, a la dimensión del sonido y te perdiste. Eso es estar en la zona. A eso se refiere. Es cuando te concentras tanto y estás tan ido de lo demás que prácticamente es como un cable a tierra para sacarte, entre comillas, de la realidad que vives todos los días. La guitarra es mágica y en general la música es mágica por eso, porque te puede transportar a lugares en los que no has estado nunca y siempre estar en un lugar donde no has estado o que frecuentas poco es agradable. Estar con la guitarra es una sensación hermosa y lo que te tienes que ir preguntando siempre es que si esa sensación de estar con la guitarra se ha apagado o cada vez se ha aprendido más. Porque sin duda, con una carrera tan larga como la de Kirk, quizás en algún momento él haya dicho no voy a tocar guitarra nunca más, pero él todavía dice que es una experiencia satisfactoria. La pregunta es, ¿es satisfactorio todavía para ti? Y me encanta la guitarra por esa razón. Yo creo que es una de las mejores cosas que nunca he descubierto en mi vida. A este punto ya me sorprende que este tremendo guitarrista también sea una genial persona. Como siempre te lo digo, un ser pensante y una persona que simplemente no ha hecho una carrera porque sí, una carrera que parece un disparate o un mamarracho, sino que es una persona que tiene muy bien planeado lo que quiere hacer y tiene sobre todo algo muy interesante que son metas realistas. Quizás no sea el mejor guitarrista de todos, pero sus metas siempre están centradas. Algo de lo que hay que aprender. Y nos vamos a esta sección super cool conocida como el consultorio. Osiris Gallardo dice, Llevo dos años estudiando improvisación y estoy atorado en utilizar la escala por toda la canción. ¿Cómo puedo empezar a practicar o emplear la improvisación sobre acordes? El asunto es así. Dentro de una canción, tú tienes una progresión armónica, la cual puede ser diatónica, o sea, construida con una escala, o no diatónica, que esos acordes o esas notas salgan de la escala original o de la tonalidad. Lo que hay que estudiar para cuando uno improvisa es cómo esos acordes interactúan entre ellos y generan una progresión armónica. En pocas palabras, tienes que dejar de estudiar escalas y empezar a estudiar armonía. Israel Durán Landa dice, Hola Lore, soy tu fan, muchas gracias. ¿Hay algún video donde hables sobre cuáles son las técnicas básicas para aprenderse un solo? Wow, esa pregunta sí que es difícil. No hay técnica básica para aprender un solo, pero aún así hay directrices muy claras de lo que el solo contiene. Las articulaciones de nota a nota son extremadamente importantes, o sea, slide, hammer, pull-off, bending y por último un adorno que se llama vibrato. Además de eso, para controlar un buen solo, lo ideal es también que trabajes con púa alternada. Teniendo ese pequeño cóctel de molinientos súper asegurados, sin duda los solos que vas a querer tocar van a ser mucho más fáciles, mucho más digeribles, sin duda te va a ir mejor. José Silva, en relación a un video de púa, de golpe de púa, dice, algunos dicen que atacar con la púa paralela es lo ideal, y tú dices que con los bordes es mejor. ¿Qué opinas? El asunto es el siguiente. Para cuando una persona está ingresando en el movimiento de púa alternada, yo en el video expliqué que es mucho más fácil pegarle con un poquito los bordes solamente que con las caras, ya que con las caras el problema es que la púa se engancha en las cuerdas. Tened en cuenta que todo el material que subo es netamente pedagógico, pero eso es simplemente, para decirlo, una pequeña guía la cual tú vas a ir perfeccionando a tu gusto. No te tomes todo a pecho. Y eso es todo por el video de hoy, espero que te haya encantado. Recuerda que si llegaste hasta este punto, no olvides suscribirte, dejarme un like y también deja en los comentarios para el espacio de consultorio o si quieres pedirme un video. Esperando que tengas una semana súper cool, súper guitarrística y en especial súper, súper, súper musical, me despido de ti. Soy Lore, te dejo un beso. Chao. Creo.